Cuando ya nos encontramos dentro del tercer trimestre del año, los presupuestos para el año 2010 no se han presentado aún, aunque el propósito del concejal de Hacienda, Eusebio Martín, es mostrar el borrador en menos de una semana. Así los ponía el Edil, también de la sección de deportes, durante la firma de los convenios de colaboración con los clubes deportivos arandinos, que este año ascienden a casi 300.000 euros, manteniéndose las cantidades de 2009, excepto en los casos del Club Ardilla Cuart de Quique Pardo, el Deportivo Andar, el de Bomberos Aranda para la San Silvestre y el Club Doncelas Adema, que irán en alza para compensar pagos que hasta ahora estaban fuera de los convenios. Es un compromiso más del Ayuntamiento en garantizar la estabilidad de los clubes de Aranda y su labor, tanto en lo que son sus propias competiciones, como en la promoción del deporte escolar, en la promoción de actividades en las jornadas del deporte y en la defensa, pues bueno, de lo que es, insisto, el ir fomentando las actividades deportivas en toda la ciudad. El equipo de gobierno ha mantenido diversas reuniones para abordar los presupuestos de 2010. Por lo que señalaba Martín, todos los concejales han visto ya el documento que está a expensas de pequeñas modificaciones, sobre todo en el apartado de personal, antes de su presentación a los grupos de la oposición, a quienes se les permitirá hacer propuestas de cara a su aprobación en un pleno extraordinario que se convocará a tal efecto. Estoy en ello, sí. Estoy ya revisando los últimos flecos, sobre todo en lo que se refiere al apartado de personal y en el momento que lo tengamos, pues yo ya haré público el proyecto de presupuestos definitivo e inmediatamente, evidentemente, también se lo pasemos a los grupos. Va a haber unos pequeños retoques que voy a efectuar en estos días y en el momento que esos retoques estén hechos y la intervención municipal complete los documentos e informes que son necesarios complementar al documento base, pues se lo pasaremos inmediatamente después a los grupos. Un presupuesto que llegará bien entrado 2010, aunque algo antes que el pasado 2009, cuando se presentó en junio, ascendiendo a 27.800.000 euros y fue retirado en varios plenos y recurrido por el Partido Popular. Gracias. 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 Gracias.